Maravillas al sur de Lima, Paracas, Ica y Huacachina. Hoy hablaremos rápidamente de este viaje que te conducirá hacia Ica, con varias experiencias a lo largo de la ruta. Temprano por la mañana, tras recogerlo de su locación correspondiente en un rango de horario previamente establecido de acuerdo a su ubicación, comenzaremos el viaje dirigiéndonos hacia el sur de Lima, para alcanzar la Panamericana Sur hacia Ica. Tras unas 4 horas de viaje, alcanzaremos nuestro primer destino, Puerto Chaco. Seguidamente partiremos hacia las Islas Ballestas. Durante esta travesía podremos apreciar el inmenso y enigmático geolifo denominado El Candelabro, con unas dimensiones de 180 metros de largo y 1,20 metros de profundidad. Continuando este apacible viaje, llegaremos a las Islas Ballestas, hábitat que cobija a cientos de especies marinas. Nos esperan grandes poblaciones de aves guaneras, los famosos pingüinos de Humboldt y colonias de lobos marinos. El recorrido finalizará tras unas 2 horas de navegación. Posteriormente, retornando nuestro viaje en nuestro transporte terrestre, arribaremos a la ciudad de Ica. En Ica, realizaremos una excursión en una bodega para poder apreciar de cerca el proceso de elaboración de un aguardiente de uvas, el famosísimo pisco. Asimismo, el de un típico vino iqueño. Tras contemplar todo este fascinante y complejo proceso de preparación del pisco y del vino, será partícipe de una cata de los principales productos ofertados en la bodega. Terminadas las actividades en la bodega, nos dirigiremos al basis de América, la Huacachina. Un sitio espectacular cuyas plácidas aguas están rodeadas de vegetación y malecones entre inmensas dunas del desierto iqueño. Aquí podrá capturar espectaculares vistas panorámicas en hermosas postales para el recuerdo. Ven a conocer los tesoros que Inca tiene para ofrecerte, lejos de la ajetreada capital. Reserva ya y vive experiencias fantásticas. Inca Trilogy, tu deseo, un destino.